Hace aproximadamente una semana, esta parte, ya tenemos 15 personas detenidas por diferentes hechos, tanto hechos procesales como así también contravencionales. La mayoría han sido aprendidas en flagrancia de delito, o sea, en momentos que estaban cometiendo el ilícito o bien en instantes posteriores a que se han producido los hechos. Hemos tratado de hacer foco e hincapié de acuerdo al mapa delictivo del modus operandi, y de los sectores a donde estas personas cometen este latrocinio. En base a ello hemos incrementado aún más la presencia policial para tratar de desarticular todas estas actividades ilícitas. Se continúa con los trabajos de los equipos antimecheras, que son el personal policial especializado y que las conoce, que las reconoce, a pesar de la aglomeración de gente que tenemos a diario acá en el microcentro. Se las detecta, se les hace un seguimiento y en el momento que intentan producir un hecho o una vez producido, inmediatamente actúan. También es de destacar que esto lo hacemos en forma mancomunada, no tan solo la dirección de patrullas urbanas, sino todos los elementos y las unidades especiales volcadas a esta zona del microcentro, como sea la Dirección General de Investigaciones, las comisarías jurisdiccionales, como sea la Comisaria Primera y la Comisaria Segunda. La Comisaria Primera